Hola amigos, pues nada, estaba aquí en el sofá sentadigo viendo la tele y he pensado pues vais a hacerle un vídeo para informarles que este sábado tenemos Halloween en mansión tenemos un festival que da miedo, con Buzz Drone, Raiden, Oaya y Doctor Evil y yo y eso que aparte de la fiesta, como ya sabréis algunos, es mi despedida y va a ser un día muy emotivo para mí y me gustaría mucho que estuvierais todos, la verdad es que sería bastante importante poderme despedir de todos vosotros como Dios manda y nada, deciros que tengo una sesión de música preparada muy muy buena será un repaso a los cuatro años que llevo ahí en mansión con vosotros y nada, que lo he dicho, que espero que vengáis que tengo muchas ganas de despedirme como Dios manda de todos vosotros ¡Un saludo! 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 ¡Un saludo!